El movimiento Scout en Nicaragua concluyó este domingo un ciclo de actividades en conmemoración de los 100 años de presencia en el país. Con un campamento en el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, los Scout renovaron a las 5 de la mañana su promesa, que básicamente consiste en vivir para servir. El Scout tiene como principio hacer al menos una buena acción todos los días, refirió Jorge Catín, presidente de la Asociación de Scout de Nicaragua, que aglutina a unas 2.500 personas. Ilja Cardosa, directora ejecutiva de la asociación, explicó que el movimiento en Nicaragua contribuye con la formación de personas con un sentido de cuido al medio ambiente, a través de la dinámica Aprender Haciendo. Por eso, con actividades como los campamentos, caminatas y cantos, transmiten valores como la importancia de Dios, la patria y el hogar. Algunos personajes nicaragüenses que según Catín han sido Scouts son el presidente Daniel Ortega, el expresidente Enrique Bolaños, Julio Martínez, el diputado Carlos Emilio López y el exmagistrado del Poder Judicial Edgar Navas.